¿Has escuchado acerca de leyendas urbanas? Son aquellas historias que las personas relatan entre sí con cierto grado de realidad, las cuales las hacen ser cuestionadas si existen o no, de allí su encanto. Sistema de mapeo listo, todo controlado para tu misión, y recuerda, la verdad se oculta bajo la luz de la luna. El capitán despierta abruptamente en Santa Freya con Jimeko justo frente a él, pero no es la Jimeko que ésta lo conoce, al parecer es más joven y no solo ella, el ambiente de igual manera es diferente. Jimeko detiene al capitán y le cuestiona por recientes ataques vampiros que han ocurrido recientemente, además de ser principal sospechoso debido a que sabe cosas como el proyecto supersecreto Hiperion. Ésta le ofrece la posibilidad de ayudarla con la investigación de vampiros o pasar dos días bajo una celda de metal. Obviamente, el capitán acepta ser su Watson. Jimeko y el capitán deciden dividirse para abarcar más campo. Jimeko se va en una dirección y el capitán al lado opuesto. Durante su merodeo, mira una sombra de luz y obscuridad en lo profundo de un callejón. Se acerca y mira a una chica joven desmayada en el suelo. Ésta trata de decirle que se aleje con una voz débil, lo que ocasiona que el capitán se acerque a escuchar mejor sus palabras, y repentinamente ésta muestra sus colmillos afilados y lo muerde en el cuello. No obstante, antes de beber su sangre, se queda inconsciente. El capitán, anonadado, piensa en una solución rápida antes que la chica fallezca. Sangre fresca. Éste se abre una herida en el dedo y da un poco de su sangre a la chica. Su respiración regresa poco a poco y justo cuando tomó el teléfono para llamar a una ambulancia, la chica con colmillos afilados desapareció en la oscuridad. El capitán contacta a Jimeko y pactan reunirse frente al restaurant Homo. Jimeko llega tarde porque se encontró con un viejo conocido y llega con una noticia importante. El fantasma blanco acecha por Soukai City. El capitán siente una molestia en su cuello y Jimeko nota tal acción, con lo que se excusa que las leyendas urbanas no son reales. Deciden parar por el momento y regresan a sus hogares. El capitán sigue su investigación que Jimeko le encomendó al mismo tiempo que éste indaga con el fantasma blanco. Se dividen y continúan. El capitán se dirige al mismo sitio donde vio a la vampireza de cabello plateado y ella aparece repentinamente a su espalda, dejando en shock al capitán. Esta lo reconoce y le pregunta por qué la salvó la última noche, si sabe perfectamente qué es ella. Este, por la impresión, su cabeza queda en blanco y respondió sin titubeo. Nostalgia. Este le pregunta si es ella quien ha hecho los ataques vampíricos recientemente. La vampireza no sintió hostilidad del capitán, por lo que ofrece un trato. Le dirá quién es el responsable por dichos ataques, siempre y cuando éste cumpla su deseo. El capitán acepta y se mueven del sitio. Esta le pregunta por todos los lugares coloridos y llenos de vida que se asoman en la ciudad. El capitán responde y con esto cumplen su deseo. La vampireza, quien se había presentado con el nombre de Teresa, confiesa que éste fue el deseo que ella siempre tuvo. Conocer el mundo exterior. Al terminar la charla, Teresa inicia con su parte del trato. Ella fue creada como una mera mascota por el abuelo. Su vida no tenía sentido de ser. Su abuelo le dio solo un cuarto adornado con libros y nada más. Ella solo podía hablar con su abuelo y su hermana, quien siempre dormía. Ella fue creada para beber sangre y cada noche bebía la sangre de las venas de su hermana. Ella lo hacía por capricho del abuelo. Triste por haber nacido con este único propósito. Cada vez que ella bebe de su hermana, ella despierta y le sonríe amablemente. Esta era la única ocasión que ella apreciaba su propósito de vida. No obstante, tenía un deseo. Quería conocer el mundo que leía en los libros. Con la ayuda de su hermana, escapó de la prisión que la tenía cautiva desde su nacimiento. Pero las cosas se complicaron. El mundo exterior estaba contaminado por humanos. Ella no pudo controlar su sed de sangre. Cuando recuperó el sentido, la sangre corría de sus colmillos y maldijo su propia existencia. Y esta es la historia de la chica de cabello plateado. A causa de eso, ella solo quería ver el mundo exterior antes de su partida. El capitán comprende su situación y esta le pide otro deseo. Bailar bajo la luz de la luna. Mientras danzan, le confiesa que escapó junto a su hermana y al mismo tiempo escapó de ella. Su gentileza la hacían sentir insegura. Además, Teresa solo es una muñeca que fue creada por su abuelo para que su hermana sobreviva. Estas palabras conmovieron al capitán y la invita a Homo World para el día siguiente. Él quería cumplir a toda costa su deseo. El capitán no supo cómo regresó a casa o qué hizo durante el día. Su memoria simplemente no estaba. Hasta que sin aviso, Teresa pedía solo un día más a su hermana. Jimeko pedía a Karen que le diera el golpe de gracia. El capitán pedía que lo dejasen cumplir su promesa. Y todo un desmadre estaba a punto de comenzar sin saber qué cojones estaba sucediendo. En el clímax del momento, Teresa toma sangre del capitán. Y cuando estaba a punto de agarrarse a vampiputazos, este despierta repentinamente con una sirvienta a su lado. Esta explica que sufrió un lapso por un error en la sincronización. Le pide que recuerde quién es y regrese a su investigación en cierto punto de la partida. El capitán habla con Jimeko frente al restaurante Homo sobre dividirse para investigar. A lo cual el capitán siente un déjà vu. Evidentemente, esta conversación y escenario ya habían ocurrido antes. El capitán se dirige al callejón donde había visto a Teresa y efectivamente la encuentra. En esta ocasión tomó un poco de precaución. Y cuando Teresa reaccionó, esta se abalanza hacia el capitán agresivamente. No obstante, Jimeko lo toma por la espalda y lo mueve del lugar, quedando atrapada por la vampiro siendo mordida en su brazo. Teresa huye y el capitán toma a Jimeko herida a su habitación. La mete a la cama para que repose y se queda despierto vigilando. Sin saber en qué momento cayó en sueño, despertó buscando el rastro de Jimeko, quien no estaba en la cama. Registra la habitación y se encuentra con una fotografía de Jimeko en sus años de estudio. Dicha fotografía estaba rota y parecía tener un nombre escrito detrás de la fotografía, además de un cohete a escala. Al salir lentamente de la habitación, unas voces toman por sorpresa al capitán, quien era Jimeko pidiendo un poco más de tiempo a alguien. El capitán irrumpe y encuentra a Jimeko hablando con una chica de cabello plateado, quien a pesar de su vestimenta oscura, desprendía un aura honorable. La chica se va y el capitán no le da mucha importancia. Al ver a Jimeko un poco deprimida, deciden salir para despejar sus cabezas. Jimeko se emborracha y comienza a revelar cosas que Sobria nunca revelaría. Su padre fue una gran influencia para ella. Lo admiraba más que nada en el mundo. Era un científico del Chicxal, lo cual ésta soñaba con ser una científica de igual manera. Ingresó a la universidad de Caltech, pero debido a ciertos sucesos, dejó su carrera científica para convertirse en Valkyria. Incluso tomó experimentos que acortan su vida. Todo para alcanzar a ese hombre, su padre. Después de un tiempo, Jimeko le pide varias promesas al capitán. Cuando todo esto termine, irán a la playa. Cuando todo esto termine, él se encargará de encontrarle un buen novio a ella. Cuando todo esto termine, volverán a la escuela y le ayudará con las clases. Cuando todo esto termine, todo terminará pronto. Las últimas palabras no llegaron a los oídos del capitán. El capitán busca a Jimeko en el restaurante sin éxito. Al buscarla en el callejón, una escena inexplicable inunda su visión. Jimeko se encontraba en el suelo frente a la chica de cabello plateado, la cual explica que la mató. ¡Hacía secas! Esta chica saca algo de su chaqueta y lo arroja al capitán. Acto seguido, comienza a leerlo. Este archivo contenía información de experimentación sobre A872, un homúnculo creado con células Honkai con la propiedad de infectar a seres humanos. Al infectarlos, comparten un vínculo de vida haciéndose inmortales, al igual que ella. Esa es la explicación del vampirismo que ha azotado a Soukai City. Ella le había contado a Jimeko y ésta decidió morir conservando su humanidad. Se presenta con el nombre de Karen y le entrega una tarjeta de presentación al capitán. Éste volvió a su casa y pensó que tal vez si volvía a dormir despertaría de esta pesadilla. Al despertar nuevamente al lado de la sirvienta, ésta le indica que no debe olvidar su misión. Encontrar un futuro donde Karen siga viva. El capitán vuelve al sueño y continúa con su misión. El capitán inicia su investigación desde el último punto de guardado cuando divide camino con Jimeko frente al restaurant Homo. Según sus experiencias pasadas, sabe qué caminos tomar y qué decisiones elegir. Se deja morder por Teresa. Llama a Jimeko y al mismo tiempo intercepta a Karen. Éste se presenta como el capitán del Hiperión. Un agente enviado para dar soporte a Karen en su investigación del sujeto A-872. Al ver que éste tenía mucha información, Karen le sigue el juego. Jimeko se retira y Kalen platica un poco con el capitán. Ésta se intriga por la habilidad de mentir que tiene el capitán y antes de continuar la misión se van por un bocadillo. Las personas alrededor miran extraño a la chica de cabello plateado con la montaña de hamburguesas Homo. A pesar de ser deliciosas, aún extraña el arroz de la villa Yae. Karen pregunta si acaso el obispo lo envió a asistirla. Éste no da muchos detalles, solo le pide que se presente en dicho lugar a cierta hora precisa. Pasa exactamente todo lo que sucedió la primera ocasión hasta que Karen interrumpe revelando ser la hermana de la que Teresa escapó. Todo esto mientras cuestiona por qué el capitán le ofrece esperanza y sueños a su hermana. Definitivamente no es un agente del Chicksan. Al terminar su interrogatorio, deja a cargo su arma al capitán, la cual contiene una bala especial que afecta a Teresa y a ella. Ahora es decisión del capitán quién vive y quién muere. Mientras se agarran a putazos, el capitán toma una decisión difícil. Disparar a Teresa o disparar a Karen. Al disparar a Karen, ésta muere desintegrándose y Teresa se sale de control. Al dispararle a Teresa, ésta muere sintiéndose traicionada por el capitán, acto que igualmente afecta a Karen. Después de todo, la vida de Karen dependía de la vida de Teresa. Al terminar, se escucha en el fondo, mapeo de conciencia terminado. El capitán despierta y mira la figura del obispo del Chicksal al otro lado de la habitación. El capitán se disculpa por no cumplir su misión de mantener a Karen viva, y éste le indica que no es su culpa. Sin importar qué línea de tiempo siga, siempre termina con Karen muerta. No importa lo que tenga que hacer, incluso invertir otras dimensiones, éste logrará revivir a Karen.